Verán, en muchos anuncios nos encontramos caras conocidas, pero del mundo de la literatura, y nos encontramos con poemas, con textos literarios. Bueno, de todo eso habla este libro, Literatura y Publicidad, del que es autora la Catedrática de Lengua y Literatura Española de la Universidad Pontificia de Salamanca, Asunción Escribano. Asunción, buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir al programa. Vamos a analizar algunos ejemplos de cómo se entrelazan la literatura y la publicidad. Supongo que esto era un apartado que le interesaba especialmente por la doble faceta de literata, por un lado, de experta en lengua y literatura y también en periodismo. Pues sí, la verdad es que empezó siendo un proyecto para las clases de literatura y lengua en la asignatura de publicidad, y fui recopilando ejemplos y llegó un momento en el que me di cuenta que los ejemplos convergían en varias líneas de análisis, fui tirando de ellas hasta que salió el libro. Bueno, y un libro muy completo como este que nos encontramos con muchísimos ejemplos, nosotros tendremos tiempo de ver solamente algunos. Lo que es obvio es que el libro da prestigio, ¿no? Cuando alguien quiere vender algo y detrás tiene una estantería con libros o sale un escritor y lo cuenta, eso prestigia la marca, ¿no? Prestigia la marca y acaba vendiendo. A pesar de que decimos que vivimos en un mundo donde la gente no lee, es curioso que al final marcas de todo tipo y de productos de todo tipo venden con el libro, así que algo debe tener el libro. Yo que sí, hombre, a fin de cuentas las marcas buscan vender a largo plazo, pero buscan limpiar mucho su imagen, cuidar mucho su imagen, prestigiar la imagen, y eso sí que se hace con los libros. Y nos decía Asunción que todo tipo de productos, por ejemplo, se puede vender un coche, ahora lo veremos, con un texto literario, pero cosas de lo más variopinto, ¿no? Bueno, de todo tipo, ¿eh? Desde ropa, collares, pulseras, cualquier tipo de objeto, queda prestigiado cuando va al lado de un libro, de una estantería, de un escritor o de una cita literaria. No son pocos los escritores que han dicho, bueno, y además yo salgo y pongo mi cara para un producto, ¿no? Pues son bastantes, curiosamente tenemos el caso de Cela, que en la guía Camsa estuvo durante bastante tiempo publicitando, hombre, un escritor que sabía mucho de viajes, que había escrito mucho de viajes y por tanto era una referencia muy interesante para un libro que vendía también el viaje, pero escritores de todo tipo, ¿eh? Escritores, muchos poetas, venden productos de todo tipo. Y un poeta vendiendo un producto hace un tiempo quizás sería impensable. Bueno, y productos, por ejemplo, Brandis, con imágenes como Luis Antonio Villena, un escritor muy concreto, un poeta que no es la estética esa del macho tradicional que bebe el brandy. Hombre, también los objetos buscan nuevos compradores, entonces también buscan nuevas imágenes de escritores que fortalezcan ese público al que van a dirigirse. Bueno, vamos a ver algunos de estos anuncios. Quizá tengan en su mente, en su retina, el recuerdo de este que vamos a ver a continuación, que es un anuncio de un coche y que tiene nada menos que un texto del gran Cortázar. Es en esto, cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. Te regalan algo que es tuyo pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa, como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan la tendencia a comparar un reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. ¡Auto de voz! Pensando solo en el objeto. Y lo que hace es trasladar la obsesión del reloj a la obsesión por el coche. Es un texto muy bonito que pertenece a un libro, historias de cronopios y de famas, donde Cortázar tiene unos textos geniales, instrucciones para subir una escalera, textos un poco todos sacados de su sitio. Y muy inteligentes y muy como era él, muy con el juego ese que hacía Cortázar, el juego lingüístico. En algunos casos no sé si ha generado problemas, porque aquí es obvio que hubo que pedir los permisos pertinentes y los derechos de autor pertinentes, pero en algunas ocasiones no sé si se han generado, si sabe Asunción, situaciones positivas. Sí que sé, por ejemplo, cuando 4, yo creo que sacó la promo de Perdidos, quería utilizar un texto de Borges, que hablaba sobre cómo Dios juega al ajedrez con los hombres, con el destino de los hombres, pero tenía problemas de derechos de autor. Entonces acudieron al texto original, que era de Omar Hayam, que es un texto precioso de la Rubayat, y fueron al original porque el de Borges daba problemas con derechos de autor. Pero yo creo que ganó porque había como una intertextualidad entre los escritores, con lo cual sonaba a Borges, pero Borges homenajeaba a Hayam en su texto, por tanto traía toda una cascada intertextual que era preciosa, la verdad. Bueno, qué interesante esto de utilizar la literatura para vender productos, como ven, de todo tipo. Ahora vamos a ver un anuncio que tiene que ver con los libros en sí, o sea, no es tan raro porque es una librería o una distribuidora, me decía Asunción, que se llama Gandhi, que es mexicana, pero nos ha gustado mucho cómo utiliza los libros para anunciarse. 5, 4, 3, 2, 1, Cuánto ingenio entre los creativos, en este caso, los nombres de los escritores con esa música de rock de fondo, llegando, supongo, a un público mucho más juvenil. Con la imagen de los discos de los músicos originales. Bueno, Gandhi es una cadena de librerías mexicana y tiene muchísimos premios de publicidad porque todos los años hace, cada año hace una campaña que utiliza referencias literarias de todo tipo. Y entonces ese año se hacen los separa lecturas, las bolsas de Gandhi, y cada año tiene una serie de iconos literarios utilizados en sus campañas y lleva, yo creo, que ya 10 años y ganando los premios más prestigiosos en Hispanoamérica. Estamos ya quizá acostumbrados a que los vendedores de cualquier cosa utilicen textos literarios o nombres de autores o a los propios autores. Pero ¿y qué pasa al revés? La literatura como vehículo para enseñar un producto también existe, ¿no? Claro, también existe. Hablábamos tú y yo antes del caso de Desayuno con diamantes, de Truman Capote, cómo se habló de Tiffany's en la novela, aunque Truman Capote no lo hizo a drede, es decir, no pagó por hacerlo, pero sí que ha habido algún caso. Fue muy espectacular el caso de una escritora británica, Feibel, Dueldo o algo así, que le pagaron por meter 12 veces una marca de unos determinados perfumes y ropa en su libro. Y aquello fue como un escándalo, porque parecía como que la novela te daba al servicio de lo comercial. O que se había vendido o algo así, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas, la novela también es un producto comercial que también busca venderse, por tanto, bueno, en las series españolas de televisión no tenemos muy claro, vemos a Los Serranos, veíamos a Los Serranos con la botella de leche, vemos tantas series, aquí no hay quien viva, y sale la marca de la cerveza. Hombre, esto se hace y tampoco vamos a escandalizarnos porque se haga, no pasa nada. Bueno, pues son marcas que aparecen, en este caso dentro de los libros, el caso más paradigmático, más conocido quizás sea lo que nos decía Asunción, en torno a Desayuno con diamantes, que se tradujo aquí en España, Desayuno en Tiffany's, en esa gran joyería. Vamos a recordar cómo empieza Desayuno con diamantes, que además se celebran 50 años y está por todas partes la película. ¡Gracias! 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 Y ahora sí ayer buscando esta información! Es un poema de Kipling traducido al español con el condicional Sí, si puedes, si puedes. Es precioso porque además está muy bien utilizado. La verdad es que estas campañas están... quien está detrás de ellas las tiene muy bien trabajadas. En realidad el poema habla de los extremos. El hombre que es capaz de cuando tiene triunfos y cuando tiene derrotas comportarse siempre con la misma actitud equilibrada, estable. Ese equilibrio realmente es el del campeón. Aquella persona... Las imágenes son imágenes de motoristas, de gente que conduce coches, caídas, premios, el poema es precioso, ya digo, es de Kipling y está muy bien utilizado, la verdad, es que para vender ese producto en concreto, que quien vende la marca vende eso, el equilibrio, la emoción, la estabilidad emocional. La verdad es que sí, bueno, luego con esa voz de José Sacristán que te puede vender, vamos, es un papel en blanco que se lo compras. Bueno, estamos también viendo cómo la literatura y el periodismo están cada vez más cerca y la literatura y la publicidad parece que cada vez también más, ¿no? En este tiempo que lleva analizando los anuncios, ¿ha visto que crece esta tendencia? Sí, yo he notado que las facultades de comunicación tienen titulaciones de publicidad, hay anuncios que es dificilísimo que los haya hecho alguien que no tenga una formación literaria muy fuerte, de anuncios que dices, hombre, ¿cómo habrán llegado a este texto? Me acuerdo ahora un corto de Prada, de la colonia Prada, hecho sobre unos textos rarísimos, unos textos que se han descubierto hace unos años, los textos de Nahamadi, que hablan de una antigua diosa que representa también los modelos distintos de mujer, la mujer frágil, la mujer fuerte, y se utiliza precisamente para vender la marca Prada, el publicitario tiene que tener una formación literaria, para haber conseguido llegar a ese texto, es un texto difícil, es un texto que no está al alcance de la mano de cualquiera. Yo imagino que aquí sí que se nota que las facultades de publicidad están sacando ya, ahora ya graduados, antes licenciados con formación humanística amplia, y entonces eso se nota en los anuncios. Pues qué suerte tienen los alumnos en este caso de Asunción, de poder tener de cerca toda esta información, de una experta, además escritora también, no olvidemos esa faceta, escritora, profesora, y en este caso analista también de la publicidad, en este libro, Literatura y Publicidad, que hoy hemos querido comentar con su autora. Muchas gracias por haber venido esta noche al programa. Muchísimas gracias a vosotros.